¿Necesitas ayuda? Sí, gracias. La verdad es que estoy haciéndome un poco un lío. Ve cantándome las cantidades. ¿Esto es de un tedioso? Entre las dos sea la más llevadera. Marta, antes me había dado la sensación de que ya no estás tan enfadada conmigo. Es que me resulta imposible. Vamos, superior a mis fuerzas. De hecho, eres tú la que debería estar dolida conmigo por no haberte acompañado al cementerio. No, Marta, no. Yo no tendría que haberte lo pedido. Pero es que me empeño en que nuestra relación sea normal porque es lo que más me gustaría en esta vida, pero no lo es. Pero yo te he fallado. Y yo he tensado demasiado la cuerda. De verdad, es que no sé qué me está pasando. Yo estoy perdiendo el sentido de la realidad ya. Vamos, que ninguna de las dos hemos hecho las cosas demasiado bien. No, pero es que cuesta mucho hacer las cosas bien. Es que no podemos actuar así como nos salga de dentro. Es muy difícil. Pues sí. Sentir el corsé, la falta de libertad, la presión de fuera. Pues por eso mismo, Marta, entre nosotras, entre tú y yo, deberíamos ponernos las cosas fáciles. Eso significa ser honestas la una con la otra, perdonarnos, apoyarnos, encubrirnos. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Tengo una cosa para ti. ¿Sí? ¿Y esto? Las llaves del apartamento que he alquilado en Madrid. Madrid, una gran ciudad donde nadie los conoce. ¿Qué? Marta. Sí. De verdad. Hice las gestiones hace unos días, pero con esto de estar enfadadas, con lo de tu padre. Si no hay nada más que es en el mundo, es que esto. Tener nuestro propio espacio íntimo. Un lugar en el que poder amarnos libremente. Un lugar secreto. Por Dios, Fina, secreto. Te lo pido de rodillas. De verdad, de verdad. Ya no tendremos por qué fingir que somos primas cuando vamos a los hoteles. Podemos ir en cuanto queramos y dar rienda suelta a nuestro amor y a lo que surja. Marta, por favor, dime que no estoy soñando. No. ¿Qué? No. Sí, sí, sí. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Oye. Perfumerías de la reina, dígame. Don Damián. ¿Necesita algo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Está por aquí. Doña Marta. Es para usted. Diga, padre. ¿Ahora? ¿Ha pasado algo? Vale. Sí, sí. Voy para allá.